Ha pasado el tiempo desde que tu me dejaste perdido en las tinieblas, llorando por tu ausencia por tu amor estuve a punto de perder la vida y yo corté mis venas porque no comprendía como tu pudiste abandonarme si yo te daba siempre lo mejor de ti y ahora tu te atreves a buscarme cuando ya no me queda amor por ti, por ti Discúlpame, discúlpame, yo ya no quiero hablar contigo tu ya no puedes ser mi amiga, ni mucho menos mi amor Discúlpame, discúlpame, toma de nuevo tu camino olvídate de que yo existo y nunca vuelvas por favor Música Discúlpame, 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 yo ya no quiero hablar contigo tu ya no puedes ser mi amiga, ni mucho menos mi amor Discúlpame, discúlpame, toma de nuevo tu camino olvídate de que yo existo y nunca vuelvas por favor Música